Muy buenas noches, les saludamos en este lunes 8 de enero, último día en el que de momento vamos a tener el submarino amarillo en directo a las 9 de la noche, porque a partir de este martes y coincidiendo con el concurso oficial de agrupaciones cannavalescas, el horario será, como les adelantamos la semana anterior, desde la una a la una y media del mediodía en directo, de lunes a viernes. Hoy hemos montado una buena tertulia con buenos compañeros y amigos, Rubén López, Cadena Copa y muy buenas. Hola Nacho, buenas noches. Pues creo que es la última vez que voy a poder contar contigo aquí en esta mesa. La última no, digo hasta por lo menos mediados de febrero, por lo menos. Sí, ¿no? Nos vamos al falla. Sí, bueno, es que empieza el concurso y hay que compaginar un poquito las cosas, pero bueno, todo sea por una buena causa y que el Cádiz gane partido, empieza a ganar partido, que es lo importante. Lo verdaderamente importante es que reaccione, que el equipo espabile y que lo del domingo ante el Valencia sea la resurrección del equipo, que es lo que todos queremos. Porque, bueno, la situación no es buena ahora mismo, no es nada buena y, bueno, yo creo que la sensación es que para el domingo hay algo más que tres puntos en juego. También nos acompaña Pablo Vallejo, Radio Marca. Muy buenas, Pablo. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias como siempre por acompañarnos. En tu caso no hay teatro, ¿no? Bueno, pero sabes que en esta profesión hay que estar preparado porque te vienen los retos de forma inesperada, Nacho. Así que estamos de momento con las pilas recargadas, pero sin ninguna obligación carnavalesca de momento. ¿Cómo ves la situación actual del equipo antes de entrar en debajo? Pues bueno, creo que lo de Granada fue como un cate, ¿no? Que te meten en el recreo, que espabilas, ¿no? Peor verlo allí, ¿no? Que te tocó. Sí, además me tocó. Me tocó encima verlo allí y la verdad es que el espectáculo fue pésimo, fue inaceptable. Se cargó el Cádiz de un plumazo, las buenas sensaciones que venía acumulando también en los últimos partidos. Y creo que ya sí que sí, Sergio tiene que ganar sí o sí para seguir en el banquillo. Es la realidad. Vamos a hablar del crédito del técnico del Cádiz. Guillermo Doña, Willy, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. ¿Qué hace usted aquí? ¿Que no está en Benaoca con lo bien que se está allí ahora? Pues a mediodía estaba allí, pero no podía faltar a mi compromiso contigo y además rodeado de periodistas polifacéticos. Yo que me llevé 32 años y medio dedicado al deporte. ¿Te tocó carnaval en algún momento también? Un añito, un añito, pero vamos, pero esta gente que están año tras año con el carnaval y el fútbol a la vez, no veas, el deporte a la vez. Una procesión en la calle no falta, Willy. ¡Jo! No veas. Ojalá, ¿eh? Ojalá, es que soy redondo. Yo os veo, os veo, por conocimiento seguro que no falla la cosa. Tú que eres muy de número, ¿cómo ves la situación del equipo con la segunda vuelta por delante? ¿A qué nos agarramos? Bueno, de momento, el partido de Granada, la gente presionaba mucho, que hay que ganar a la fuerza, no sé qué, no sé cuánto. Y era el partido más empatable de todos los que llevamos. La diferencia entre empatar o perder ese partido era la más grande de toda la temporada entre empatar o perder cualquier otro partido. Había una barbaridad de diferencia entre empatar y eso tampoco la gente asumía que había que ganar a la fuerza y falló todo. Falló hasta el intento del presidente de concienciar, de no meterle presión a los jugadores diciendo cero fichajes. Correcto. Y al final ese intento de no meterle presión se volvió en un relax, un relax enorme. Azuca. Hizo el efecto contrario. Salieron allí a pasearse casi, casi a pasearse durante bastante minutos. No ha sido el único escenario y especialmente después de parón donde hemos visto esa imagen de los futbolistas del Cádiz. Álvaro Generiro, muy buenas compañero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿A ti sí que te va a tocar teatro todo el mes? A mí sí que me toca, ya nos empadronamos allí casi a disfrutar de las buenas, de las medias, de las malas, que también... Las malas te gustan a ti. Además, me encantan. Y hay una cosa aquí, aunque Willy diga que no es muy carnavalero, la primera frase que ha dicho ha sido yo que me he llevado 32 años haciendo deporte en el diario. O sea, me ha recordado así, o sea, pegó un homenaje a Arcelo sin darse cuenta. Y he salido como una docena en chirigotas callejeras, ilegales. Aquí el lado... Y de nivel ganando premios en la calle, que nosotros los grandes premios, buenos premios en la calle. Y en cuanto a la situación del equipo, antes de meterte allí en el teatro... Sí, porque ahora es complicado, claro. Allí seguro nos van a coincidir partidos. Se cantarán, espero que se canten en goles. Que ya el año pasado se cantó algunos. Y espero que esta, en la función del domingo, espero que la empecemos con una alegría. Porque está el equipo que o reacciona ya, o mala cosa. No queda nada del equipo que empezó la temporada, que en las primeras jornadas parecía que se iba a salir. Y que había conseguido ya casi la cuarta parte del objetivo de los 40 puntos. Nada más empezar la temporada, pero ese equipo se ha diluido por completo y no queda ni una sombra. Y o espabila ya, o lo que parecía que era increíble, que era caer a los puestos de descenso, parecía que era imposible. Pues ya no lo es. Ahí estamos. Lo hizo con esa derrota en el Nuevo Los Cármenes en la última jornada de la primera vuelta. El próximo domingo, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, va a recibir a Valencia, en el inicio de la segunda, en el Estadio Nuevo Mirandilla. Nos desplazamos hasta la ciudad de Portilla, Bahía de Cádiz. Y vamos a ir viendo imágenes ya del entrenamiento de esta mañana, celebrado en el campo Ramón Blanco, de las instalaciones puertorraleñas. Después del descanso concedido por el cuerpo técnico estos días. Ya sabíamos que era una situación también un poco atípica, la del partido frente a la Granada, porque el Cádiz está eliminado de la Copa del Rey y va a jugar este enfrentamiento frente al conjunto nazarí. Y posteriormente otra vez se iban a ir de vacaciones. Y a pesar de ese mensaje de Sergio durante los días previos y durante la comparecencia de prensa previa también al choque, pues los jugadores, como vengo insistiendo, en ese momento posparón, la verdad es que en ninguno nos ha venido bien. Y más este partido en el que era claro y evidente que el Cádiz se jugaba mucho. Yo me quedo un poco en lo que estaba diciendo Willy Lon, la diferencia entre empatar y perder el pasado miércoles ante el Granada. Habrá gente que diga, la diferencia es un punto. No, no es un punto la diferencia. La diferencia es que ahora mismo el Granada está vivo, otra es la clasificación. La diferencia es que el Granada te ha recortado tres puntos. La diferencia es que ahora mismo el gol a Vera lo tiene a favor el Granada, a expensas el partido de vuelta y que es un 2-0. Y la diferencia es que el que saliera perdedor de ese partido, en este caso el Cádiz, iba a salir muy, muy tocado. Una cosa que lo comentábamos en la previa del choque y lo sabíamos, que el que perdiera ese partido va a salir muy tocado. Y en este caso lo ha tocado el Cádiz. Que no solamente sale mal del partido por la derrota, yo creo que lo peor son las sensaciones. La imagen que dio, que es muy, muy mala. Muy mala, de un equipo muy malo, de un equipo hundido, de un equipo que a mí me recordó al Osasuna 2-2-0 cuando cayó Álvaro Cervera. Y la lógica dice que tendría que haber caído Sergio. La lógica, no lo digo yo, que yo no soy pro CSDC de Sergio, ningún muchísimo menos. Pero si estoy pensando en el partido de Valencia, si el Cádiz no es capaz de sacarlo adelante, ¿va otra vez volver a pedir Sergio que no lo eche Vizcaíno en su edad de prensa? Es que yo creo que la situación ya es límite, es límite ya. Vamos ahora con el debate sobre el crédito del entrenador, pero dos apuntes sobre el entrenamiento de esta mañana. En primer lugar, vamos a ver el nuevo look del guardameta argentino con al Ledesma. No me asustes, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. Portaba hoy un gorrito por el frío y ahí… Ah, se ha arrapado. Sí, Elena. Ah, bueno. Que me recomiende la peluquería, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Pero se ha arrapadito por aquí, bueno, nada bien, ¿no? Año nuevo, pelado nuevo, ¿no? Bien. Más frío va a pasar en el coco. No, pero no está mal. Yo me esperaba otra cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Yo me esperaba, no sé, amarillo de verde o algo de eso. No, no está mal. Ya vimos en pretemporada cómo hubo un clan que sí que… Sí. Se puso amarillo… El rubio pollo. El rubio pollo. Roger, Escalante… Ocampo también. Ocampo, unos cuantos. Está bien. Bueno, ese es el nuevo look de Conan Jeremías Ledesma y el único futbolista que no ha entrenado en el día de hoy, además de Roger, que ya saben que ha sido intervenido y que estará varios meses de baja, varios bastantes. Veremos a ver cuándo puede Sergio recuperar nuevamente al delantero de Torrent. También es Brian Ocampo. Vemos la imagen en el momento en el que Sergio se despide tras dialogar con el futbolista uruguayo. Y en este sentido, indicar en el partido frente a la Granada, lo dije el otro día en el programa, recibí una barbaridad de WhatsApp preguntando por la situación del futbolista uruguayo, que por qué no participaba más, que qué pasaba con él. Pues lo que pasa es que viene una lesión grave en la rodilla y que todavía le falta para estar. De hecho, se le lleva con mucho cuidado, se está teniendo mucha precaución y en el momento en el que nota lo más mínimo, pues como es el día de hoy, pues seguramente por precaución ha tenido un trabajo de recuperación al margen y seguramente el miércoles ya está disponible nuevamente junto al resto de sus compañeros. Es que en estas cosas hay que ser muy, muy, muy prudentes y es muy fácil desde fuera decir, tiene que jugar, tiene que jugar, porque todos vemos que es un futbolista que puede marcar las diferencias. Yo estoy deseando que juegue, pero si hay el mínimo riesgo de que se rompa después de una lesión tan importante, creo que se le está llevando bien. No se le puede dar una titularidad solo porque estoy obligado, pero oye, hay que pensar en la salud y que no ha tenido una lesión precisamente leve. Además, un abrazo de Sergio empático, ¿no? Porque entiende, al fin y al cabo, la lesión que ha sufrido Brian ya no es solo la recuperación física, sino también la mental, ¿no? La cabeza te tiene que acompañar y volver a confiar en los gestos. Además, un jugador que es extremo depende mucho también de los cambios de ritmo, de las aceleraciones y, por lo tanto, la cabeza te tiene que acompañar para que tú, cuando apoyes la rodilla o hagas un cambio de ritmo, vuelvas a confiar en ese movimiento de toda la articulación, ¿no? Muchos altibajos en esa cabeza. Si el equipo no está funcionando y no lo ponen es por algo. Otra cosa es que el equipo estuviese funcionando, pero si el equipo no funciona y no lo ponen es porque no está todavía para jugar. El entrenador que se está ahogando los garbanzos, si dice que le puede echar un cable, verá que no le puede echar un cable ahora mismo. Pero, Willy, yo creo que el tema también es que hay jugadores que están siendo titulares casi por decreto, porque son casi fijos, Masi Gómez, Machís, y no aportan. O sea, o no aportan lo que esperamos, o no aportan prácticamente nada. Entonces, mi pregunta es, tan mal ha estado campo para que, yo no digo que sea titular, pero para que el otro día no entrara en el descanso, viendo el equipo como estaba, es que era para entrar quizás en el descanso. El caso de San Emeterio, San Emeterio lleva ya un mes entrando a convocatoria y no ha jugado apenas, no ha jugado. No ha jugado 45 minutos frente a la Arandina. Has puesto aquí, perdona Nacho, has puesto aquí las estadísticas de la plantilla. El minutaje. Esto me lo lleva para casa, por cierto. Vale. No ha jugado también el link, ¿eh? Y así... No, 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 que vaya. No vayas a perder el papel por el camino. Ya le he impreso tú, yo tengo ya que imprimirlo. Y estaba mirando ahora tres partidos San Emeterio, que sí, que ha estado lesionado dos o tres meses, pero es que lleva ya un mes con el alta competitiva y es que jugó el partido de Waterpolo en Aranda de Duero. Escúchame, y porque no quiero poner un compromiso ahora a los compañeros técnicos, pero si me ponen el gráfico del trofeo de la regularidad, votación de la mesa y de los aficionados, que suele coincidir, San Emeterio, con esa poca participación, es de los que más ha puntuado todo lo que va de temporada. Pues no veas, pero es raro, o sea, una baja, y además que es el único picote defensivo. Es verdad, yo intentando buscar una explicación, no solamente criticar por criticar, que desde que ha vuelto, creo que no se le ha puesto al Cádiz ningún partido para amarrarlo. Quiero decir, de ir por delante en el marcador y después tener que sacar a un jugador defensivo, quizás el Dios Osuna, pero llegó el tema del VAR, el penalti y tal, y no pudo. Al Cádiz se le han puesto partidos para ir a por ellos, entonces San Emeterio ahí no cuela, no es un jugador para eso. Pero desde el inicio, San Emeterio aporta mucho al equipo, porque te aporta equilibrio, tácticamente es un jugador muy inteligente. Yo creo que el Cádiz ha echado mucho de menos a Fede San Emeterio cuando estaba lesionado y lo sigue echando ahora, que está bien, y en serio no lo pone. Habéis visto lo que os dije de la escaleta, ¿no?, antes de empezar el programa. Yo por eso estoy callado. Vale. Te está portando bien. Vamos a continuación a ver imágenes del emíster. Ah, que pone aquí San Emeterio. De Sergio González, técnico del Cádiz, hablaba Rubén sobre el crédito que tiene actualmente el técnico, muy reforzado después de las declaraciones, las últimas de Manuel Vizcaíno, porque ha dicho que estará en el partido frente al Valencia y el siguiente, es decir, frente al Valencia y frente a la Alaves en Vitoria. Bueno, pero eso es un decir, ¿no?, lo de siguiente y el siguiente, o hay que tomarse al pie de la letra. Habrá que ver también si en Valencia no se gana o no se empata, habrá que ver también de qué forma se pierde ante el Valencia. Lo que está claro es que la reflexión que le pedía a Sergio después del partido del Granada, pues Manuel Vizcaíno la ha tenido y ha ratificado al técnico. Que yo sí que es cierto que, y además él mismo lo reconocía en rueda de prensa, que en otra situación, en otro club, habría estado despedido ya, ¿no?, por los números que lleva. Es que el Cádiz no gana desde el 1 de septiembre y si el Cádiz no ha estado antes de descenso ha sido por el malhacer de los otros equipos que están en esa lucha por la premanencia. Yo sí que es cierto que al final confío en serio, pero sí que creo que él tiene que cambiar ciertas cosas. En primer lugar, el mercado de fichajes, creo que el Cádiz necesita si o si retoques, como dice el presidente, y por otro lado creo que tiene que tener más flexibilidad a la hora de plantear los partidos, ¿no? Depende del partido, creo que el equipo necesita otra cosa. A mí me preocupa, respecto a lo que estábamos hablando de las manifestaciones de Sergio, casi implorando que no lo echasen. Una vez que se confirma que va a seguir, me preocupa la fuerza que va a tener Sergio González a la hora de, en este periodo de mercado invernal, atreverse a abrir la boca para pedir más refuerzos. Yo creo que... O debería, ¿eh? Pero creo que con lo que ha ocurrido de sus manifestaciones y que siga... No es de levantar la voz. Ahí va, ahí va. Yo creo que... Yo estoy por ver que se ponga y diga, aquí hacen falta más. El entrenador sea él o se decida a cambiar, que yo, la verdad, es que cambiar de entrenador en mitad de un periodo de fichaje, no lo veo. O sea, o se hubiera hecho antes... Se hizo con Cervera, ¿eh? Y no lo veo. O sea, para mí es un sinsentido, porque si tú... Y a Sergio se le trajo a alguno que pidió Cervera. Y tanto. Claro, pero si tú estás haciendo un equipo y dándole al entrenador que hay las herramientas en mitad de ese proceso, es cuando creo que no tiene sentido cambiar esa pieza. Espero que se... Es que creo que se le tiene que hacer caso. Pero, Álvaro, ¿no será peor dejar dejar... En el caso de que Sergio no consiga remontar la situación, ¿no será peor dejar que confeccione o que pida ciertos fichajes y después cargártelo después de contra la vez y que el nuevo llegue con una plantilla que no ha confeccionado él? A ver, pensamos siempre en el campo de entrenador y muchas veces el campo de entrenador no te asegura nada, porque los miembros suelen ser los mismos. El Almería ha llegado Garitano y creo que de 10 partidos, creo que según Garitano, ha empatado dos. Y el Granada, que nada más que nos ha ganado nosotros. Y el Granada, que no, claro, nos ha ganado nosotros. O el Sevilla con Diego Alonso lo ha pasado igual. O sea, que yo creo que lo que hay que un poco priorizar ahora mismo es reforzar al equipo. Es reforzarlo, porque yo creo que el Cádiz, fíjate, fijaros que los últimos mercados invernales han sido muy buenos. Sí. Y el equipo ha dado un plus, ha dado un impulso. Pero es que yo creo... Por más que, perdón Álvaro, que me digan, sí, o que digan entrenador, pero los que están aquí son los que tienen que sacarte las castañas del fuego. Sí. Pero el año pasado llegó, en el mercado invernal, llegó Cris Ramos, llegó Escalante, fundamental en la segunda vuelta. Escalante fue el que salvó al equipo. Llegó Guardiola, que marcó goles. Roger no marcó. Me falta uno más que no me acuerdo ahora mismo. Mere. Mere, que jugó. El anterior llegó Luis Hernández y Rubén Alcaraz. Hombre, por favor. Claro, pero es que si evaluamos ahora el mercado de verano, yo creo que es muy oportunista decir que fue malo viendo los resultados. Porque yo me recuerdo... La gente estaba contenta. Sobre el papel era el mejor mercado que se había hecho. El mejor. El mejor. Sobre el papel. Solo un dato. El primer fichaje fue Machís, que te puede salir bien o mal, pero en los anteriores mercados habían sido Aroyan y Mabil. Y ahora venía Machís. Se contaba en propiedad con Escalante, que fue para mí el que salvó al equipo el año pasado. Pero claro, si todo lo cambia un resultado. Todo el mundo feliz con Jorge Mere. Muchas veces lo cambia todo un resultado y una imagen. Si es que si el Cádiz es capaz de ganar el partido en Granada, a mejor a Nacho se le cambia la escaleta de hablar de Luis Hernández, de San Emeterio, de Escalante. Y no hablamos de ello, porque a lo mejor no por nada, sino porque vemos las cosas de una manera. Vemos las cosas de una manera. El Cádiz se acaba con 18 puntos, le gana a un rival directo, vuelve a ganar. Entonces se afronta el mercado invernal con una manera más sosegada, que es como yo creía que se iba a afrontar este año. Un mercado invernal para buscar uno, dos fichajes, como mucho, porque el equipo, que una cosa no quita la otra, el equipo puede rendir mucho mejor. Sergio tiene su parte de responsabilidad que la tiene, pero este equipo puede rendir mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, porque hemos visto a Escalante siendo un jugador diferencial, porque hemos visto a Machís siendo un jugador diferencial, a Massi Gómez siendo un jugador diferencial. No en el Cádiz, por desgracia, pero lo hemos visto. Antes de entrar en individualizar el rendimiento de los futbolistas del Cádiz, compañeros, vamos a ver la plantilla actual a los cambios que se puedan producir en este periodo de fichaje. Vamos a ver en pantalla la situación actual de la plantilla cadista. Ahí vemos por demarcación y fíjate que en la derecha solo ha dejado Iván Alejo, porque habitualmente es dueño y señor de esa demarcación y además es el futbolista más destacado de los cuatro que juegan en ataque con permiso de Cristiano. Pero esta es la situación actual de la plantilla. Roger con esa lesión que le va a tener por lo menos tres meses sin competir. Y ya lo ha dicho el presidente, necesita retoques el equipo, por supuesto, pero para que lleguen futbolistas tienen que salir otros. Especialmente las miradas van al eje central de la defensa a reforzar el ataque ante la baja de Roger y ya si nos ponemos, seguramente pediríamos a alguien más en el centro del campo y como mínimo en vanga. Pero paradojas de la vida, yo intento verle siempre algo positivo a las cosas malas y a la derrota en Granada tiene un aspecto positivo. Creo que los refuerzos de la plantilla van a ser más y mejores, creo yo, que si el Cádiz hubiese ganado en Granada. Si el Cádiz hubiese ganado en Granada, a lo mejor hubiese venido uno o dos jugadores. Pero somos resultadistas. Y que un sabor resultadista, dice Rubén, pero el rendimiento de este equipo puede ser mejor, como también dice Rubén. Comenzamos con la recuperación de un futbolista muy importante para Sergio. En el eje central de la defensa, Luis Hernández, titular frente a la Granada. Si Luis consigue rendir al nivel que venía acostumbrando en esta segunda vuelta, pues tenemos un pedazo de central que nos va a dar regularidad junto a Fali y alguien más. A mí personalmente, no sé a vosotros, pero a mí me sorprendió que conociendo cómo suele manejar Sergio en las vueltas de lesiones, que Luis Hernández partiera desde el principio en el nuevo local. Está claro que si alcanza su nivel, la pareja de centrales Fali y Luis Hernández te da unas garantías defensivas brutales. Pero sí que es cierto también que el tema de Luis, al final ya no es tan joven, ha tenido problemas de rodillas, que siempre sabemos que son lesiones que te pueden reaparecer en cualquier momento. Y lo cierto es que sin Luis, Fali ha estado prácticamente viudo de pareja de centrales durante toda la primera vuelta. Porque ni Víctor Chus, que es cierto que tuvo esa expulsión para mí injusta en Balaidos, Momo en Valle, que está en la rampa de salida, Jorge Merez, que está en la rampa de salida. Y al final, Fali prácticamente se ha visto un poco como el único líder de un eje de la zaga que tiene que ser muy fuerte, muy sólido para Sergio. Yo creo que sí, aparentemente Luis Hernández y Fali son los más titulares. Pero con esa pareja el poderío defensivo aéreo se echa en falta, se echa en falta. Es que el mejor central, cuando Fali y Luis Hernández destacan más defendiendo en el suelo que por arriba. O sea, vamos, que el mejor central que tenemos cuando jugamos con esa pareja de centrales para mí es Chris Ramos en el juego aéreo. Y fundamentalmente... Y se notó, en Granada se notó, en Granada hubo varias acciones, entre ya la del gol, que el centro de la defensa por arriba se comió... Y va a hablar de la jerarquía también que le da una defensa con Fali y con Luis Hernández en el campo. El carácter que imprime también el equipo, eso... Yo creo que Luis, para mi gusto, yo creo que es el mejor central que tiene el equipo. Y a partir de ahí, si él está bien, tendría que ser una plaza fija y buscarle acompañantes. Según el rival, quizás, si hace falta un día más altura, pues contar con alguien, según. Pero para mí Luis debería ser fijo. Lo que me sorprende, para mal, es que todos estábamos contentos con la incorporación de Jorge Emere, al que se esperó muchísimo. Y está inédito. No nos sorprende, por ejemplo, Momo, porque yo nunca lo he visto en una plantilla de Peneda. Pero Momo va a salir, ¿eh? Momo va a salir. Claro, pero que... Momo no va ahora. Ahora hablamos. Aquí no pone... No, 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 a ver, Nacho Limón. Aquí no pone Momo, ¿eh? Sí, por detrás. Por detrás, por detrás. Por eso ahora vamos con Fede Sanemeterio. Vale. Futbolista que llama un poco la atención en su caso, porque... Vangas cortas siempre, ¿eh? Después de estar más de dos meses y medio al margen del grupo sin competir para recuperarse totalmente de los inconvenientes que tenga en la rodilla, resulta que juega 45 minutos en Aranda del Duero, con aquel partido en el que además fue muy destacado, hizo el gol y no eran las mejores condiciones para volver quizás después de una lesión. Y a partir de ahí, coincido con algunos compañeros, lo que habéis dicho en la mesa, quizás en ciertos momentos del partido donde Sergio podría haberle dado minutos, teniendo que buscar algo más en el resultado que se estaba produciendo con el partido de Osasuna, por ejemplo. Creo que si el Cádiz no es empatado por Osasuna hubiera salido. Al final opto por otros futbolistas de otro corte. Pero, no sé, ¿qué confianza tenéis en que Fede se haya recuperado del todo para tener...? ¿Esto cuenta la Copa del Rey, tu estadística? No. Vale. Es que, bueno, da igual. De los tres partidos... Me sorprendió más que jugar allí el partido de Copa, en la piscina, me sorprendió más. Verallano Campos, llegando a ese día, ¿eh? Sí, sí, llegando como llegaba, me sorprendió eso más. Y estamos hablando aquí de que no puedes jugar allano Campos. No, que estamos hablando aquí de que vengamos a ese buen titular. Sí, pero que me sorprendió eso más a que no juegue ahora. Sí, pero es que San Emeterio, entonces, lleva tres partidos en Liga, más uno de Copa, el de Aranda de Duero, y lleva dos goles. Lleva dos goles. De la primera... Uno en Liga y uno en Copa. De la primera victoria. O sea, ha llevado dos goles. Con él a la vez. Con él a la vez y en Copa marcó en la piscina, ¿no? Fede San Emeterio es de los jugadores fundamentales en este equipo. A mí los jugadores fundamentales no son los virtuosos que te aparecen una vez en 15 minutos. A mí los jugadores fundamentales son los que de cada 15 minutos te juegan 14 a tope. Y a mí me llama la atención, Willy, que ahora que el equipo, yo creo que, yo creo, yo no soy entrenador, ¿vale? Pero yo creo que cuando un equipo lo pasa mal, en la clasificación y a nivel de juego, lo que necesita siempre es amarrarse atrás. O sea, ¿no? Seguridad defensiva, ¿no? Y yo creo que estamos hablando... Yo creo que la pareja Alcaraz y Alex, por momento, han rendido bien. Porque Alex creo que ha mejorado, Alcaraz... Bueno, pero si tú lo que necesitas es seguridad defensiva, ¿por qué no pones el único pívote defensivo que tienes? Que te puede dar más solidez en el centro del campo y, sin embargo, no estás jugando. Que, evidentemente, si no estás jugando, Sergio sabe más que nosotros y sabrá por qué no lo hace. Pero llama la atención. Hay quien te pueda decir, Rubén, sí, vale, en el sentido, vale. El Cádiz es uno de los equipos que menos goles recibe la categoría. Pero con los problemas que tiene para atacar, si encima ya metemos a un pívote defensivo acompañando a Alcaraz, en vez de ponerle un ale o tirarle un cuamé o buscar otro tipo de solución, el Cádiz tiene un problema a la hora de generar y de hacer goles. ¿Te acuerdas? 14 goles en 19 jornadas. ¿El centro del campo del ascenso Chapin cuál era? Bezares-Fleurkin. Bezares-Fleurkin Suárez, ¿no? O Bezares-Fleurkin Suárez, ¿no? O Bezares-Fleurkin, ¿no? Eso es más defensivo que... Y se subió, o sea, yo qué sé, que sí, que tú tienes razón lo que tú dices, pero que hemos lamentado tanto la ausencia de San Emeterio, que ahora llama la atención que después de un mes prácticamente de que ha vuelto, es que no, ni cinco minutos. Es que yo creo que el que le da equilibrio es el siguiente protagonista. ¿Quién es? Que sería, sin lugar a dudas, el mejor fichaje de Sergio... En invierno. Para esta segunda vuelta. Escalante. Sin duda. Yo te voy a volver a reventar la escaleta un momentito. Por un momento. Para cerrar con Fede. Y es que, no es una cosa que dice Sergio mucho en rueda de prensa, ¿no? El pase de seguridad. Yo creo que Fede en eso es el mejor del equipo y es lo que realmente te permite después... Creo que Fede no da tres pases seguidos, Pablo. No, pero el pase de seguridad. Cuando recupieras la pelota y te permites asegurarte la posesión y no perderla, como le pasó en las palmas, como le pasó en Granada... Con limitaciones sabe que él roba y da. Claro, pero es que es una cualidad tremenda en el fútbol, conocer las cualidades que tienes y lo que no puedes hacer. Dicho esto, escalante creo que es otro de los que echamos muchísimo de menos, ¿no? Es cierto que ha tenido ciertos problemas físicos porque la han mermado, pero es que el escalante de la segunda vuelta del año pasado y el de la primera de esta parece... Son dos vueltas diferentes. Yo creo que ahí, independientemente del tema físico, ¿no? Por el tema de que haya estado con lesión y esto, yo creo que ahí tiene que haber algo más que se me escapa totalmente. Es que parecen dos jugadores totalmente diferentes. Es que no, a ti te dicen, le cambian la cara a escalante y te dicen, fíjate lo que está haciendo este año y no te dicen que es escalante y dices tú, hay que ver, teníamos el año pasado escalante que eran mil veces mejor que este, que este que no tiene cara y resulta que es el mismo jugador. Es cierto que la temporada empieza rara, ¿no? Con esa expulsión que tiene, pero... Al fin y al cabo tampoco me parece justificable, ¿no? Para analizar el mal rendimiento que está teniendo, sobre todo con lo que nos acostumbró, ¿no? La temporada pasada, ¿no? El año pasado, como decía... Yo comparto con Álvaro que el año pasado, si no viene escalante, el Cádiz no se salva ni loco, vamos. Marcó tres goles. Cuatro, Marcó más los cuatro. ¿Y los que regaló? La de Sobrino el día del Celta, la jugada que hace... Pues impresionante, impresionante. El jugador más importante que le dé es más... Y el carácter que le daba el equipo. Acordaros del partido, creo que fue ante el Valladolid, ante la Valencia, uno de esos carácter que le da, la fuerza. Pues eso digo que... El del Bosbo, ¿no? Que acaba con el Bosbo, ¿no? Ese fue el de Valencia, ¿no? Ese, el de Valencia. Sufrimiento que el día. A quien oigo ahora decir que es que el mercado de verano fue malo, digo, pero eso no... En agosto no te lo escuché, porque... Pero ahora... Eso es muy injusto también. No, es injusto valorar el mercado viendo ahora los resultados. Porque todos estábamos contentos. Claro que sí, pero el rendimiento es el que es. Sí, pero que no me puedes decir que el mercado fue malo. ¿Te ha salido mal? No, pero el mercado, a priori, como ha dicho Nacho, sobre el papel era muy bueno. Pero después el rendimiento no ha sido el acorde con lo que todos creíamos. Yo recuerdo que los aficionados, el día que ficharon a Maxi Gómez, en las redes sociales la etiqueta... Claro, la caleta, la caleta Willy, que va más chica ahora. Ahora nos vamos a publicidad y seguiremos hablando del rendimiento de los jugadores de la plantilla acadista. No se muevan, que está interesante el debate. Continuamos con el balance del rendimiento de la plantilla del Cádiz en esta temporada 2023-2024. Comienza la segunda vuelta el domingo frente a la Valencia de Nuevo Mirandía a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Y vamos con dos futbolistas a continuación que, con todo el respeto del mundo, los podemos tildar como los esperados. Los futbolistas que venían a marcar la diferencia en la confección de la actual plantilla. Hablamos de Dalgui Machis en primer lugar y, posteriormente, hablaremos de Maxi Gómez. En el caso del venezolano, se dan las circunstancias de que el rendimiento ofrecido con la selección minotinto no tiene nada que ver con la versión de Darwin que estamos viendo en el Cádiz. En el caso de Darwin, creo que también venía demasiado alumbrada su imagen por el rendimiento que tuvo aquí anteriormente en el Cádiz. Igualmente, se esperaba que fuera una pieza diferencial en el frente de ataque y, quitando el partido contra el Villarreal, creo que no ha aparecido. Y creo que ya no es cuestión de cifras, de que meta goles, de que dé asistencias. Es que, cuando juega, está desaparecido. Y, además, la actitud que se le ve es apática. No sé, es muy decepcionante el tema de Machis. Y, ojalá, que en esta segunda vuelta se enmiende. Pero, ciertamente, yo ahora mismo veo muy negro el tema de Machis. Porque, incluso, el otro día en Granada, porque decía lo de Venezuela. En Venezuela jugaba por la derecha. Y, en Granada, el otro día en serio, lo puso por la derecha. Y, ni aún así, tampoco vimos que produjera nada a nivel ofensivo. No, la verdad es que se le echa mucho en falta. Está como muy ausente. Coincido en eso. No sé si es que no le salen las cosas. Ella se viene abajo. Diferenciaría un poco con Machis, que es verdad, que todavía no ha visto portería. Pero, sí se le ve más trabajo, más caer a banda, más ayuda. Se le ve otra cosa. Al final, todo lo que queremos es que el delantero ha venido para marcar goles. Pero, cuando tú lo ves, no es la misma actitud de uno y de otro. Pero, yo lo he visto siempre como un jugador un poco guadiana, ¿no? Incluso, en sus mejores hechos, pues, se llevaba, a lo mejor, un montón de minutos sin aparecer. Y, después, te ganaba un punto o te ganaba dos puntos, ¿no? Con un gol, pero que se llevaba muchos minutos en los que no intervenía apenas. No se sacrificaba lo que es necesario en un equipo como el Cádiz, ayudando al lateral. Y, creo que eso se ha acentuado en lo que es la parte mala y la parte buena. Y la parte buena, vamos, la parte mala más o menos sigue igual. Pero, en la parte buena, tú decías que era el futbolista esperado. Yo creo que el futbolista... Sí, con él y con Masi, los esperados. Yo creo que los dos futbolistas que se esperan que en algún momento rompan. Este hombre es el del rendimiento inesperado. Es una decepción... Era el esperado. Era el esperado y era el desesperante. Aún así, y es verdad, no os quito ni una coma de todo lo que decís, porque tenéis razón, evidentemente, el rendimiento es el que es. Pero, aún así, lleva tres goles. O sea, lleva tres goles de dos partidos buenos, prácticamente, que ha hecho. Y otro día, en Granada, su lanzamiento provoca el penalti, que era penalti a Rubén Sobrino. Su lanzamiento... El disparo. El rechace más a lo que hace. Bueno, el rechace, pero bueno, viene de un disparo de Masi, ¿no? Sí, que por lo menos le pegó, sí. Que por lo menos le pegó. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, el rendimiento para mí no merece titular al día de hoy, pero tampoco es un jugador al que Sergio tenga que desfenestrar. No, es un jugador que tiene que recuperar sí o sí. Porque el Cadiz necesita a este futbolista. O sea, otra cosa, repito, es que merezca ser titular. Yo creo que en Granada había dos jugadores que merecieron ser titulares y entraron en el descanso. Pero entraron en el descanso por la situación que estaba el equipo. Que calentaban desde el 20. Que eran Robert Navarro y Guamé. Guamé está ya pidiendo a grito ser titular. Y yo creo que ya lo merece, porque un jugador que tiene calidad. Y Robert Navarro, que es un jugador que había también muchas esperanzas en él, habrá que darle más confianza también a Robert Navarro, creo yo. Y viendo el rendimiento de algunos compañeros, merece ser de... Perdón, no está aquí Robert Navarro. No está aquí Robert Navarro. Estaba alarmado ya. No, no. Vamos con el siguiente. Maxi Gómez. El delantero uruguayo que sin lugar a dudas, como comentaba anteriormente, Willy y Álvaro. No sé, no quiero equivocarme tampoco. Cuando el Cádiz anuncia el fichaje de Maxi, pues evidentemente creo que es el futbolista que más ha ilusionado al cadismo en esa confección de la plantilla para esta temporada. Cosa diferente es el rendimiento que ha ofrecido. Era una apuesta arriesgada porque su rendimiento venía menos, se había marchado a Turquía, no se había adaptado. Y era como una gran oportunidad de ver si finalmente el Cádiz era capaz de repescar a un futbolista para la Liga Española, que rindirá al nivel que lo hizo en el Celta, más que el del Valencia. Pero está muy lejos de esa elección. Yo creo que nos venimos arriba en su día, lo digo sinceramente. Yo creo que nos venimos arriba todos con Maxi. Yo el primero creyendo que, ojo, que Maxi le puede dar cosas al Cádiz. Pero se vino la afición, la afición también, ¿no? Todos, yo creo que todos nos venimos arriba. Porque la trayectoria de Maxi es realmente, y tú lo sabes mejor que yo, Eneiro, es el Celta. Es el Celta. En el Valencia, ni Chichén ni Limoná, y viene de Turquía ahora. O sea que yo creo que es un jugador que sí, que le puede dar cosas al Cádiz, pero no es un goleador. Y es un jugador que necesita una serie también de cosas a su alrededor, creo yo, para dar un gran rendimiento, que lo puede dar en el Cádiz. Yo no lo dudo, no lo voy a negar que lo pudiera dar, pero que creo que pusimos demasiadas expectativas o pusimos el listón en Maxi Gómez muy alto. Porque no tenemos ni idea de fútbol. Tú fíjate que el comentario en verano, el comentario en verano era que iba a ser titularísimo e indiscutible y que si sobraba algún delantero, había que buscarle a Cris Ramos una cesión. Afortunadamente no tenemos ni idea de fútbol y no nos lo acaso a nadie. Yo lo veo, tanto el de Maxi Gómez de antes como Maxi Gómez, lo veo como casos muy diferentes. El problema de Maxi Gómez es que tiene actitud con P, pero yo noto que le falta actitud con C. Eso es más salvable que lo contrario. Tú lo que no puedes es, si tienes actitud con C, pero la actitud con P, eso no se puede ganar. Eso no se puede ganar, eso ya a la edad que tienen esta gente no es eso. La actitud con C sí se puede conseguir. Entonces más recuperable creo yo, Maxis, hacerle ver que se tiene que partir la cara, que tiene que ir a todos los balones, que no se trata de pasearse. Maxi Gómez, yo en eso soy pesimista. Yo a Maxi Gómez le veo que tiene actitud con C, sobre todo en los últimos partidos, lo he visto yo más participativo y eso, pero no le veo que nos pueda dar lo que necesitamos. Ojalá me equivoque. Pues yo sin embargo sí que creo que Maxi Gómez, en cuanto se acaba de enchufar la primera, que ya ha tenido alguna, tuvo la del Madrid, tuvo aquella famosa de Bilbao también cuando sale, ha tenido algunas para hacer gol, no las ha metido, pero sí que creo que en el momento en el que meta una va a coger confianza y va a poder aportar al Cádiz lo que quiere Sergio. También es cierto que es un jugador que venía a ser llamado a algo que no está cumpliendo, evidentemente, pero que sí está teniendo esa actitud, como decías, con fe. Y creo que también esa celebración, por ejemplo, que hace en Las Palmas cuando mete Cris, es un jugador que a falta de que te salgan las cosas mal a nivel de fútbol, por lo menos la actitud y el trabajo lo tienen, que es lo mínimo que se le puede pedir a un futbolista, creo yo. Bueno, pues saben que para que lleguen futbolistas tienen que salir otros. A día de hoy creo que todos coincidimos en que el eje central de la defensa va a ser reforzado, creo que es una de las prioridades para la dirección deportiva y el cuerpo técnico, y hay dos jugadores que tienen papeletas para salir. Uno es Jorge Meret, que ya saben que viene cedido por el Américas, un futbolista que durante el verano se tardó una enormidad en cerrar ese acuerdo para que llegara cedido, porque era una prioridad, viendo el rendimiento que había ofrecido la temporada anterior, el central obetense, pero la realidad es que este año las lesiones no le están ayudando, el hecho de no haber hecho la pretemporada al ritmo de sus compañeros parece que le ha perjudicado muchísimo, y ahora está en saber si se va a confiar en él para que continúe cedido aquí, o si se va a romper esa cesión, porque recuerden que el CAI también tiene un número máximo de cesiones, que actualmente son seis las que tiene ocupadas. Y creo que el máximo era siete, si no recuerdo mal. Es decir, que en caso de que saliera Meret, pues por un lado ganaría una ficha para fichar, nunca mejor dicho, y por otro lado se desaguaría un poquito en ese límite de cesiones. El caso de Meret es cuanto menos curioso, extraño, es un jugador que la temporada pasada cuando jugaba cumplía, es un jugador con garantías en el eje de la zaga, y este año es que, bueno, recuerdo que Marbella incluso no estaba fichado, pero entraba con el equipo, y este año incluso cuando ha habido problemas en el eje de la zaga, el propio Momo desde la visión de serio le ha pasado por delante, y creo que eso ya dice mucho de lo que ha ofrecido Meret esta temporada. Como tú dices, se le esperó, fue curioso que todos los veranos se espera el último fichaje, el delantero centro, y para nosotros fue esperar un central que todo el mundo quería que estuviera aquí, porque había rendido muy bien, pero es un poco como escalante, vinieron, nos salvaron, y ahí desaparecieron. Recuerdo los seis futbolistas que están cedidos aquí, que son Meret, Lucas Pire, Javier Hernández, Machís, Maxi Gómez y Robert Navarro. Yo creo que el principal problema que tiene Meret es un poco lento, es un poco lento, y en Momo yo creo que ha sido utilizado más precisamente por el juego aéreo, que es el fuerte de Momo, y la debilidad principal de los demás centrales que tenemos, y creo que eso ha sido lo que le ha llevado a utilizar más a Momo en Valle que a otros jugadores. A mí, de los centrales además, es que me preocupa que la mayoría, el tema de la velocidad no lo tienen tampoco, porque Falli es lento, Falli es lento, Falli en carrera se lo llevan con facilidad, porque no es su... Ahí va, como juguemos con espacio y esto, ahí va, claro, ahí va. Luis tampoco es veloz, Meret tampoco, aunque yo a Meret le veo cualidades, a mí me parece que con buen posicionamiento, que ve bien el fútbol, que de cabeza se defiende bien, pero claro, tiene que estar en una forma física perfecta para rendir. Rubén, tú decías antes que tienes claro que Momo sale. Sí, yo creo que sí, 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 vamos, se han interesado equipos de segunda división, parecía que podía ser el Eldense, pero parece que el Eldense ya ha ocupado los temas de los centrales, pero que el Cadillac busca una excesión, porque yo creo que es un jugador que, yo creo que tiene condiciones físicas, tiene envergadura, tiene churas de ser un buen central, pero hoy por hoy no es un buen central, en el sentido de que le falta experiencia, yo creo que le falta posos, concentración, le faltan cosas claves, tiene, yo creo que las condiciones, pero le faltan otro tipo de cualidades para ser un jugador de garantía, un jugador que le dé una seguridad a su defensa, así que yo creo que el Cadillac lo que le va a buscar es que tenga minutos, que tenga, que madure, que tenga competitividad, y bueno, pues un futuro pueda ser un buen central del Cadillac, pero yo hoy por hoy no lo veo para ser, y mira que yo creo que ha hecho partido, el chaval ha hecho partido, recuerdo, ante el Atlético de Madrid el año pasado, que ganó el Cadillac, última hora, la asistencia que le da a Bongonda en el primer gol, a Bongonda no, al Pachaspino para que pase el centro a Bongonda, o sea, yo creo que el chaval no ha hecho malos partidos en algunas ocasiones, pero sí es verdad que ha cometido errores muy groseros, muy, muy groseros, entonces, yo creo que es un jugador que el Cadillac lo va a ceder, y que, bueno, y que busque minutos, y que tenga progresión en otro equipo, del fútbol profesional, y ha tenido partidos en los que ha sido capaz, por ejemplo, de secar, por así decirlo, a Muri, que el año pasado contra el Mallorca, a Enesir, Ines Sánchez, Piguán, pero que, como tú dices, tiene esos puntos de anarquía y de desconcentración que matan al equipo, ¿no? Pero de esta forma, yo creo que Momo está dando lo que se espera de él, o sea, que no es el mismo caso de los demás, que se esperaba mucho y están por debajo, Momo es lo que es, yo creo que... Y el salto que él dio la temporada pasada, cuando cayó en el primer equipo, fue muy grande, desde segunda federación a primera división, sin pasar por las categorías intermedias, al fin y al cabo, eso se nota los pequeños detalles, que son los que uno maneja, ¿no? Yo hace años lo he visto jugar en el Cádiz B, y me parecía un futbolista que iba a ser futbolista para clubes más importantes que para el Cádiz, le veía cualidades que, digo, yo no veo ningún futbolista que tenga estas cualidades, el tema es que se le han aparecido agujeros, le han aparecido deficiencias, que entonces no se le notaban, por su superioridad, sobre todo aérea, pero tanto en ataque como en defensa, en el Cádiz B, subía a rematar los córner, y el equipo contrario, estaba temblando desde el entrenador, hasta el portero, pasando por el delantero centro, era tremendo. La temporada hizo dos o tres goles, matando de cabeza. Permitidme dos apuntes con la situación de Momo, os leo y os escucho a todos, a todos mis compañeros siempre que puedo, y no sé, a lo mejor me equivoco, pero no he visto reflejado en ninguna de las informaciones, no sé si la tenéis atada también, y si no estoy equivocado, Momo en Valle cumple contrato el 30 de junio de 2024. Es decir, es un futbolista que si tú quieres ceder, y de verdad quieres contar con él, lo tienes que renovar antes de darle salida como cedido. Y un dato importante también, el 1 de septiembre, ese famoso 1 de septiembre, en el que el Cádiz logra la última victoria en primera división, se cerraba ese mercado, y Momo iba a esa convocatoria sin saber, al término del partido, si se quedaba o se marchaba, con lo cual, tiene como que más opciones para abandonar la plantilla. Pero lo que tú dices, yo creo que si se cede, habrá que renovarlo antes, porque acaba contrato en verano. De hecho, yo creo que es un central, porque al final el Cádiz tiene que plantear el hipotético escenario de que se descienda a segunda, que para segunda división creo que es un central bastante válido, en mi opinión. Como estemos pensando, en que vamos a segunda va a... No, pero bueno, al final un club tiene que plantearse todas las opciones de cara al futuro, ¿no? Ojalá que no, para que no, por supuesto, por supuesto. En esta plantilla están teniendo muy poco protagonismo con minutos, dos futbolistas que en su momento han sido de los más destacados, sobre todo en este crecimiento que ha tenido el club en los últimos años, consolidado en primera división por cuarta temporada consecutiva. Hablamos en primer lugar del centrocampista roteño José Mari, que si miramos las cifras de minutos que lleva esta temporada, pues ha jugado un total de tres minutos... No, catorce. No, catorce, catorce. Tres partidos. Tres, perdón. Tres partidos y un total de catorce minutos en esos tres partidos en Liga, exceptuando lo que ha jugado en Copa del Rey. Es mínimo. Es mínimo. Muy pobre, muy pobre. Es que se lo dice todo. Se lo dice todo. Estando mal todos los demás, pues han seguido jugando todos. Hombre, yo creo que aportará un millón de cosas en el textual, pero no creo que esté en una situación de exigir nada, porque cuando lo poquito que se le ha visto... ¿Hay alguna manera de que este futbolista pueda seguir sin ficha, sin ocupar una ficha federativa, ya que no cuenta para el cuerpo técnico ni por asomo? Hombre, que ahora renunció a la suya, ¿no? ¿Eh? El año pasado, a esta altura. Que ahora renunció a la suya por la lesión, ¿no? Tendría que ser algo así. Pero José Mari no está lesionado. Claro, José Manuel está lesionado. Y José Mari... Y tiene contrato hasta 2025. Se siente futbolista y... ¿Se siente futbolista? ¿Él se siente para ser titular en el Cádiz ahora mismo? Yo creo que si él no sintiera que está capacitado para aportar algo al equipo, estoy convencido de que hubiera dado un paso al costado. Creo. Yo pienso igual, ¿eh? Pienso igual. Y ojo, cuesta mucho hablar de ciertos futbolistas, especialmente de un futbolista como José Mari, porque es de aquí, porque conocemos de hace muchos años, porque es un tío entrañable, es muy empático, y al final, quieras que no, somos personas. Y no hay que llevar lo personal a lo profesional. Aquí estamos hablando objetivamente de los datos y los números que José Mari firma este año, cuando se habla de la necesidad que debe firmar y de las fichas ocupadas en la actual plantilla del Cádiz. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Sí, hombre, claro. Si no ha jugado sin estar Fede San Emeterio utilizable, ahora, en cuanto sea utilizable Fede San Emeterio, dime lo que... Me apunta a que va a jugar muy poco, de aquí a verano, donde se me arriba y muy poco. Entonces, la situación no es buena para... No es que... Sí, sí, vamos, yo creo... Yo creo que él entendía cuál podía ser su rol este año. Quizá él seguramente hubiese esperado jugar más de lo que ha jugado, pero yo creo que él aceptaba cuál era su rol esta temporada. Yo creo que el entrenador, aunque no lo diga, él piensa para sí mismo que él tiene cubiertas 23 fichas federativas, no 25. Lo dijo... ¿Eh? Sí. Lo dijo el presidente. Así lo demuestra... Claro, más o menos. Hasta el mío presidente, el rol se lo colocó. Reconocía que esas renovaciones eran cosas suyas. Claro. Contratado hasta 2025. José Mari 2025, sí. Neredo 24, pero José Mari 25. Es que el Cádiz, el Cádiz tiene para una liga que son 38 partidos, las mismas fichas reales, digamos, reales, las mismas fichas reales que tiene una selección para ganar el Mundial, que son 7 partidos, 23. Con el mayor respeto del mundo también, hablamos de un futbolista que lo ha sido todo en el mundo del fútbol, Álvaro Negredo, y que ha sido importantísimo en el camino del Cádiz hasta estar actualmente en la situación que está. Y además aquí yo creo que hasta que Álvaro no diga se acabó, Álvaro va a seguir siendo futbolista del Cádiz. Y eso creo que es algo que en su momento negoció directamente de manera personal con el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno. Y estoy convencido de que si Manuel Vizcaíno no hubiera convencido a Álvaro, no hubiera vestido la camiseta del Cádiz. Pero sin Negredo y José Mari, el Cádiz no estaría donde está. Y eso es indiscutible. Otra cosa es que veamos que uno en la liga este año lleva 14 minutos y el otro 50. Entonces es que no es una cosa, no es una opinión nuestra. No estamos opinando si tienen que jugar o no. Estamos diciendo algo que son hechos. 14 minutos y 50 minutos es no contar para el entrenador. Pero yo te digo una cosa y en el caso de Negredo yo creo que ha merecido jugar más. Yo pienso igual ahí. Yo creo que ha merecido jugar más viendo el rendimiento de sus compañeros excepto Chris Ramos y Roger excepto Chris Ramos y Roger que también yo creo que estaba con la pena que se ha lesionado en su mejor momento. Negredo no merece no debería ser el quinto delantero. No, porque además cada vez que ha entrado y ha tocado la pelota se ve que parviendo el rendimiento de Más y Gómez es el mejor que tiene. Viendo lo que te ha dado Más y Gómez pasan cosas siempre. Viendo lo que te ha dado Más y Gómez yo hubiese metido su cuarto de hora 20 minutos fin a Negredo. Sí, sí, coincido. Pero es que nada más que igual que digo una cosa. Hay que darle solo una pelota para ver que es totalmente distinto. Igual que digo una cosa y como no está en la escaleta lo puedo decir. Sergi Guardiola Sergi Guardiola yo creo que Sergi Guardiola viendo el rendimiento de Más y Gómez merece ya ser titular con Chris Ramos ¿por qué no? Sí, pero el tema yo creo que porque no termina de estar porque viene también de una lesión de pubis yo creo que pero es que Sergi pasa la temporada Nacho y ha sido las circunstancias que han tenido algunos jugadores de la plantilla este año. Pero ya llevo un jugador en alta Sergi Guardiola. Lo que está raro es que después de haber hablado de muchos jugadores casi todos tienen en común los problemas físicos. También quizás es uno de los grandes problemas del Cádiz este año. Pero Pablo el otro día fue iluminada de titular y en el partido en los 100 metros los dos largos de Aranda de Güero los dos largos con gorro de natación por titular Brian Ocampo y Fesan Emeteri y José Mari o sea es que a ver la forma física del equipo la recuperación de los lesionados es un problema que ya tuvimos durante el año pasado los segundos tiempos son un desastre que la diferencia de rendimiento en los primeros volvimos de un parón y teníamos más lesionados que cuando llegamos. Es que los resultados de los segundos tiempos son horrorosos en comparación con los de los primeros en eso hemos hablado muchas veces pero es que es tremendo el problema el Cádiz solo ha metido un gol después del 60 el Kriar Ramos Las Palmas. Como yo he hablado de Negredo a Parrique Negredo ha sido de los mejores delanteros que ha tenido el Cádiz en el siglo por lo menos Negredo tenía que haber sido más veces internacional de lo que lo ha sido pero Negredo no tiene el ritmo necesario para jugar en la primera división española hoy en día nosotros no podemos tener un delantero para que juegue 10 minutos cada 5 partidos y yo he sido un admirador de Negredo pero cuando el cuerpo dice basta para determinado tema como es el ritmo en el que se juega en la primera división española por mucha calidad que tenga por mucha calidad que tenga tu rendimiento no puede ser el que el que hace falta y vosotros tenéis calidad para muchas más horas de tertulia pero nos hemos quedado sin tiempo Pablo, Rubén, Willy Alvaro muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado que os vaya bien en el fallo a los que vais al teatro feliz carnaval Willy a ti te rescato en alguna que otra ocasión en las próximas semanas aunque te tengas que venir allá arriba que se venga que traiga para yo hoy he venido de la sierra para estar contigo el fin de semana a nieve uff espectacular fenómeno yo disfruté disfruté en navidad con el cañón de nieve para los niños me puse allí y no veas o sea con la nieve de verdad te mandaré te mandaré una foto buena ahí de vao muchas gracias y en el día de hoy ya para despedirnos nuestros recuerdos para un gran aficionado de seguidor de este programa y de otros muchos contenidos cadistas Emanuel Rodríguez Anillo que nos dejaba el pasado 1 de enero un beso enorme para él y para la familia para él allá donde donde esté como siempre gracias por su atención y muy buenas noches nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!